Asuka nueva campeona femenina? Aquí analizaremos la posible consagración de la emperatriz del mañana Así que te invito a que te quedes hasta el final Y antes de iniciar, regálanos un like, suscríbete al canal Para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, se viene noche de campeonas hasta confirmar este combate Bianca Belair vs Asuka lucha por el campeonato femenino Aquí hay grandes preguntas ¿Será que será el fin del reinado de Bianca Belair? ¿Será que Asuka será la nueva campeona femenina? Recordemos que Asuka tuvo la gran oportunidad de ser campeona Y ahora busca su revancha Recordemos también de que en WrestleMania 39 Tuvo esa gran oportunidad frente a Bianca Belair En una lucha mano a mano en el sofá Y steadying más de 50 mil personas Viendo este combatazo de principio a fin Fue muy particular Pero el sometimiento de Bianca Belair sobre Asuka Se hizo notar claramente esa noche Al final de cuentas, la sometió Y obviamente sacó un boleto grande Y una victoria grande de Bianca Belair Y retuvo el campeonato con su cajude Alegría total para Bianca Belair Y justamente después de eso ya Recordemos que hubo el draft La lotería de la WWE Y Asuka pasó a la marca SmackDown Al igual que Bianca Belair El retorno de Bianca Belair y de Asuka Coincidió mucho porque regresó también Asuka Tuvo ya careos frente a Bianca Belair En particulares a favor de Asuka Pero también Bianca Belair desea mantener Su soberanía sobre Asuka En sus últimos careos que han habido en ellas Así que vamos a ver que pasa Definitivamente Asuka busca romper Con la hegemonía total que tiene Bianca Belair Hoy por hoy Recordemos que Bianca Belair fue campeona Hace como ya más de un año Cuando en WrestleMania 38 venció a Becky Lynch Y Asuka busca tumbar el récord que tiene hoy por hoy Pues la supernativa de la WWE Y vamos a ver que pasa Creo yo de que Será en este año de la trilogía Porque ya en Elimination Chamber Venció Bianca Belair a Asuka En WrestleMania ya venció Bianca Belair a Asuka Ahora ¿Será que la tercera será la vencida para Asuka? Pero esta vez en Noche de Campeones Amigos, si nos venimos con Batazo Grande En Galera Osadita Asuka ya sabe que es ser campeona femenina Tanto en Raw como en SmackDown Ha tenido el oro en su poder Sabe lo que es lidiar con la grandeza Ha tenido un gran pero gran momento también Pero no lo ha tenido todavía en WrestleMania Hice su dedo a pendiente Y creo que vencer a Bianca Belair Podría ser Escribirse en una nueva historia también para Asuka Y la Emperatriz del Mañana Podría ser una de esas luchadoras que se tumbó A una gran campeona No es que ha sido una gran Pero ha sido una campeona normal Hay que ser honestos con eso Ha recibido muchas críticas Y Bianca Belair también por eso Así que Vamos a ver qué pasa Y creo que el favoritismo hoy por hoy Está en favor de Bianca Pero obviamente Asuka Puede tumbarse A una gran campeona ¿Tú qué crees? ¿Será que ves Asuka como una nueva campeona femenina? A ver, dejame tus comentarios allí Y bueno, si te gustó el video Déjanos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas informado Sobre todo lo de WWE USU